Jornada de corrección para las bolsas europeas y para el IBEX 35 que ha llegado a marcar un mínimo intradía cerca del importante soporte de 11.250 puntos, zona que anteriormente actuó como resistencia para el selectivo español. Las crónicas mencionan ese aumento de la tensión en Yemen que ha provocado la intervención de Arabia Saudí y a su vez ha provocado también un aumento importante del precio del petróleo. En cualquier caso, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, afirma que los inversores deberían aprovechar cualquier corrección importante que se produzca en las bolsas europeas para entrar en el mercado ya que las bolsas pueden utilizar cualquier excusa fundamental para corregir parte de las ganancias acumuladas en el último rally de los dos últimos meses y medio.